Aplausos 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 Tranquilito, tranquilo siempre Bueno, 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 aguantarse ahí Aplausos Tranquilito, aplausos Tranquilo, aplausos Aplausos Eso es Venga, va Venga Ahora Vamos Arriba Vamos Cinta Aplausos Aplausos Baja Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Passo atrás! ¡Cariño siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias,nie! ¡Gracias! ¡Gracias,nie! ¡No son la gente buena! ¡Los arcos buenos! Seguimos el paso atrás. Seguimos el paso atrás. Seguimos el paso atrás. Bueno, bueno. Seguimos el paso atrás. Seguimos, ¿eh? Los atrás. No traigan su chela. — Es un chalazón. — En la izquierda. — De la izquierda. — De la izquierda... — No se puede atrapasar. — No se puede atrapasar. — No lo venga a la gente, bueno. ¡Vamos, la gente! ¡Bueno, Pablo! ¡Vamos, la gente! ¡Vamos, la gente! ¡Aquerao, valiente! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos, la izquierda! ¡Vamos, la izquierda! ¡Vamos, la izquierda! ¡Vamos, poco a poco, ya, Miguel! ¡Vale a la izquierda otra! ¡Vale a la izquierda! ¡Vale a la izquierda ahora! ¡Vuelvo con ella, desvuelto! ¡Aplausos en su gran cadena! ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Aplausos ¡Aplausos Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!